En esta jornada de la Copa Telemedellín de Fútbol se encontrarán dos equipos que aunque vienen de ganar tres partidos consecutivos, atraviesan diferentes realidades en la tabla de posiciones. De un lado está el actual subcampeón Alexis García que no tuvo un buen comienzo de temporada y que ahora concentra sus esfuerzos para sumar en la reclasificación. Hemos ido cambiando mucho la formación, los jugadores y pues se encontró en un 4-4-2, el sentido del equipo, la filosofía. Deportivo Independiente Medellín en cambio comparte la punta del Grupo B con la Macía y a falta de dos partidos está a un paso de disputar la final de fase que otorga un punto de bonificación y paso directo a las finales. Son ocho jugadores los que tenemos en selección Antioquia y la verdad que siempre nos hacen ha hecho falta, cuando no han estado los partidos han sido aplazados, entonces esperemos que con ellos nos aporten para poder lograr la victoria. El cuerpo técnico de Alexis García reconoce las virtudes y fortalezas del rojo por lo que esperan un partido complicado. En Medellín espero, para mí es uno de los mejores equipos del torneo por la experiencia que tienen los jugadores de selección Antioquia y por la envergadura que este equipo viene trabajando hace rato. Entre tanto en el Poderoso esperan entregarles a los televidentes de la Copa Telemedellín un clásico en la final de este semestre ya que Atlético Nacional ya aseguró su presencia en ella. Medellín o Nacional siempre busca tener un encuentro tan importante que es un clásico, eso nos motiva y claramente queremos ganar para llegar a eso. Los sábados a las 10 de la mañana la cita es con el mejor fútbol aficionado del departamento por Telemedellín.